Ya sea una isla oceánica hundida o una ciudad costera destruida por un tsunami, la pérdida de esta antigua ciudad cambió el curso de la historia humana para siempre. Estos son los lugares en los que se han hecho expediciones para comprobar qué le pasó a la gente en la Atlántida. Número 13. Islas Azores, Océano Atlántico. Las Islas Azores, ubicadas en el Océano Atlántico, han intrigado durante mucho tiempo a quienes buscan la legendaria ciudad de la Atlántida. Según los diálogos de Platón, la Atlántida era un grupo de islas tragadas por el mar hace unos 12.000 años. Esta descripción encaja de forma intrigante con las Azores, un archipiélago volcánico situado a unas 900 millas al oeste de Portugal. Los investigadores han encontrado pruebas que sugieren que los humanos vivían en las Azores mucho antes de que los portugueses las descubrieran en 1427. El accidentado paisaje con sus cañones y grietas submarinas sugiere posibles sitios arqueológicos ocultos bajo las olas. Esto se suma a la teoría de que las Azores podrían ser los restos de la Atlántida perdida. Como solo podrían haber existido una o dos islas en la antigüedad, las Azores tienen una historia cautivadora que evoca el misterio de las nueve musas de la mitología griega. Esta conexión simbólica sigue atrayendo interés. Algunos creen que la actividad volcánica podría explicar la desaparición repentina de la Atlántida, de forma muy similar a cómo se formaron otras islas griegas por erupciones volcánicas. En 2013, el marinero local Diano Silva descubrió un montículo sumergido en forma de pirámide entre Terceira y Somiguel. Esta estructura, de 60 metros de altura con una base de 8000 MB2, se encontró utilizando un dispositivo GPS. Aunque la marina portuguesa lo investigó, la estructura podría ser un gran volcán submarino en lugar de la ciudad perdida de la Atlántida. Para aumentar el misterio, la flora y la fauna de las Azores muestran similitudes con las de Europa continental y África, lo que sugiere que una vez estuvieron conectadas. Esta conexión alimenta aún más la especulación sobre las Azores como un posible lugar para la Atlántida. Si bien las pruebas concretas siguen siendo difíciles de encontrar, las Azores siguen siendo un punto focal para quienes buscan la verdad detrás de la leyenda de la Atlántida. Número 12. Estructura de Risha Desierto del Sahara. La estructura de Risha, también conocida como el Ojo del Sahara, ha intrigado a científicos y exploradores durante más de 50 años. Esta extraña formación, ubicada en el desierto del Sahara en el noroeste de África, es una característica geológica impresionante que continúa desconcertando a los expertos. La estructura de Risha está situada en el corazón del desierto del Sahara y su formación aún es objeto de debate entre los científicos. La teoría predominante sugiere que es una antigua cúpula geológica erosionada creada por la actividad volcánica hace millones de años. Los círculos concéntricos característicos de la estructura la convierten en una formación única y extraordinaria, diferente a cualquier otra en la Tierra. Recientemente, ha surgido una nueva y fascinante teoría. La estructura de Risha podría ser la capital de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Este legendario reino insular, descrito por el filósofo griego Platón, se consideraba una gran y avanzada civilización fundada por los dioses Atlas y Poseidón. Según Platón, la Atlántida acabó en ruinas, destruida por un acontecimiento catastrófico. La idea de que el ojo del Sahara pudiera ser la Atlántida es emocionante y sorprendente. Aunque muchos no asociarían el Sahara con la ubicación de la Atlántida, es importante recordar que el desierto alguna vez fue muy diferente del paisaje árido que vemos hoy. Hace miles de años, el Sahara era un paraíso verde exuberante con una red de ríos y un enorme lago de agua dulce conocido como Mega Lake Chad. La evidencia de antigua vida marina y depósitos de sal alrededor de la estructura de Rashad sugieren que esta zona alguna vez estuvo cubierta por un océano. Estudios recientes han demostrado que el Sahara alguna vez fue un paraíso tropical repleto de vida. Los fósiles y otros indicadores alrededor de la estructura de Rashad apuntan a una época en la que las inundaciones y los grandes eventos hídricos moldeaban el paisaje. Número 11. Santorini. Tera Santorini, el nombre moderno de la antigua isla de Tera Tindin, alberga un tesoro de secretos de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, los minoicos. Alrededor de 1600 a.C., Tahr experimentó una de las erupciones volcánicas más explosivas jamás registradas. Aunque la fecha exacta ha sido debatida, ahora se cree que esta erupción fue de magnitud 7 en la escala de Richter, lo que la convierte en un evento extraordinario con impactos de gran alcance. La erupción destruyó el asentamiento minoico de Acrotiri, que se ha convertido en un lugar clave para comprender esta misteriosa civilización. La excavación de Santorini ha proporcionado una visión poco común de la sociedad avanzada de los minoicos, revelando un mundo congelado en el tiempo. La ciudad quedó sepultada bajo ceniza volcánica, lo que ha permitido conservar sus estructuras y artefactos de forma notable. Los arqueólogos han desenterrado edificios de varios pisos y sofisticados sistemas de plomería. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en Acrotiri son los frescos detallados que representan escenas vibrantes de la vida minoica. Estas obras de arte muestran la rica cultura de los minoicos y sus interacciones con la naturaleza. Los frescos, junto con los restos de plomería y arquitectura avanzadas, destacan una civilización altamente calificada e innovadora. Los descubrimientos también revelaron que los minoicos utilizaban un sistema de escritura único conocido como Lineal A, que se utilizó desde alrededor de 1800 a 1450 a.C. Cristo. Esta escritura se utilizó principalmente en escritos palaciegos y religiosos, aunque su significado exacto sigue siendo un misterio. La erupción volcánica de Acrotiri también tuvo importantes efectos ambientales, creando una caldera que remodeló la isla y causó una devastación generalizada. A pesar del desastre, el legado de los minoicos sigue vivo a través de los tesoros arqueológicos encontrados en Acrotiri. Estos descubrimientos no solo revelan la complejidad de la civilización minoica, sino que también nos ayudan a comprender su influencia en culturas posteriores, incluida la antigua Grecia. Número 10. Creta, Grecia. Imagínese retroceder en el tiempo a la vibrante isla de Creta alrededor del año 2000 a.C. Fue entonces cuando la civilización minoica prosperó y tuvo un enorme impacto en la cultura occidental. Ubicada en el Mediterráneo oriental, Creta era el corazón del mundo minoico, un bullicioso centro de arte, arquitectura y comercio. Los minoicos construyeron complejos palaciegos impresionantes, de los cuales los más famosos fueron Egnosos, Paestos, Melilla y Sacros. Estos palacios no eran solo viviendas, eran como centros urbanos. Cada uno tenía un laberinto de habitaciones y patios, y servía como centro para gestionar el comercio local, las ceremonias religiosas y posiblemente incluso la política. Aunque no tenemos todos los detalles, está claro que estos palacios controlaban las tierras circundantes, almacenando bienes valiosos como vino, aceite y grano. Rodas conectaba estos palacios con pueblos y aldeas más pequeñas, creando una red de comercio y comunicación en toda la isla. Al principio, cada palacio era bastante independiente, pero alrededor de 1700 a.C., Gnosos comenzó a dominar a los demás. Puedes ver este cambio en el arte y los estilos de escritura, a medida que los diseños más uniformes y la escritura lineal se extendieron por Creta. Los minoicos eran maestros navegantes. Sus barcos, construidos con técnicas avanzadas, navegaron por el Mediterráneo, llegando a lugares tan lejanos como Egipto. Los principales centros comerciales de las cícladas, como Gnosos y Festos, bullían de actividad a medida que llegaban bienes e ideas de diferentes culturas. Los navegantes minoicos utilizaban las estrellas para navegar, conectando tierras lejanas y uniendo culturas diversas. La religión minoica sigue siendo un misterio, pero podemos vislumbrarla a través de sus ardientes artefactos. Parece que adoraban a las fuerzas naturales y a los dioses. Los frescos y la cerámica a menudo presentan escenas de rituales, incluido el salto del toro, un atrevido deporte en el que los participantes saltaban sobre toros. Los palacios tenían patios abiertos para grandes reuniones y muchas habitaciones tenían pozos para verter libaciones u ofrendas a los dioses. Los toros eran especialmente importantes, apareciendo en el arte y la arquitectura como símbolos de fuerza y fertilidad. Las espectaculares cimas de las colinas y las cuevas también eran lugares para prácticas religiosas, lo que mostraba la profunda conexión de los minoicos con su entorno y lo divino. Esta fascinante civilización dejó un legado que ayudó a dar forma al curso de la historia y su influencia se extendió por todo el Mediterráneo y más allá. Número 9. Andalucía. En el corazón de Andalucía, España, se desarrolla un emocionante misterio bajo los humedales del Parque Nacional de Doñana. Los investigadores sugieren que las grandes estructuras circulares ocultas en las aguas del parque podrían ser los restos de una ciudad perdida tragada por un catastrófico tsunami. Se cree que esta antigua metrópolis está vinculada a la legendaria Atlántida, como la describió Platón, y su ubicación cerca de los pilares del Estrecho de Gibraltar de Hércules se suma a la intriga. Utilizando imágenes satelitales de vanguardia, un equipo de la Universidad de Hartford descubrió lo que creen que son islas artificiales dispuestas en anillos concéntricos. Estos hallazgos sugieren que las ruinas sumergidas podrían ser parte de una ciudad de una antigua civilización. Richard Freund, un investigador líder, explicó con entusiasmo. Encontramos algo que nadie más había visto antes, lo que le da una capa de credibilidad que tiene mucho más sentido para la arqueología. En 2009, un estudio detallado con radar de profundidad, cartografía digital y tecnología submarina, reveló que estas estructuras se parecen mucho a otras ruinas antiguas encontradas en el centro de España. El equipo teoriza que los supervivientes del tsunami podrían haber reconstruido sus ciudades en el interior, replicando la Atlántida perdida. Más allá de este misterio, el Parque Nacional de Donyana es famoso por otros descubrimientos notables. En 2020, los investigadores descubrieron 87 huellas fosilizadas de neandertales en el parque, arrojando luz sobre nuestros ancestros lejanos. La vida salvaje del parque es igualmente fascinante. Las esquivas cigüeñas negras deambulan por las marismas, mientras que las antiguas tortugas de espuelas, algunas de las cuales viven hasta un siglo, se mueven lentamente por las dunas arenosas. El lince ibérico, un gato montés en peligro crítico de extinción, prospera entre los matorrales secos del parque. El Parque Nacional de Donyana es un tesoro de historia y naturaleza, repleto de secretos que esperan ser descubiertos. Número 8. Malta. Mediterráneo. Malta, una joya del Mediterráneo, alberga en sus costas algunos de los templos más antiguos y enigmáticos conocidos por la humanidad. Estos yacimientos prehistóricos, Hagar Kim y Masdra, han permanecido en pie durante miles de años, guardando en silencio secretos de un pasado perdido hace mucho tiempo. La historia de Hagar Kim comienza con una observación de 1649 del historiador maltés Giovanni Francesco Abella. Estaba tan asombrado por la grandeza del templo, que creyó que había sido construido por gigantes, una descripción adecuada para una creación tan monumental. El nombre Hagar Kim en sí, que significa piedras de adoración, insinúa el antiguo propósito del templo. Construido entre 3.000 y 700-3.200 a.C., el sitio sirvió como santuario espiritual, donde los primeros habitantes probablemente realizaban rituales para conectarse con lo divino. Al acercarse al templo, uno se sorprende de inmediato por la entrada en forma de trilito, dos piedras colosales que se alzan altas, con una tercera piedra apoyada sobre ellas, formando una entrada que ha resistido cinco milenios. La enorme escala de esta arquitectura antigua, realizada sin herramientas modernas, es nada menos que impresionante. En el interior del templo hay un laberinto de habitaciones, cada una con su propia historia. Algunas piedras están adornadas con intrincados tallados, mientras que otras están colocadas estratégicamente para captar la luz del sol durante los solsticios, lo que sugiere que el tiempo y las estaciones desempeñaron un papel crucial en los rituales que se llevaban a cabo aquí. No muy lejos de Hagarkim, el templo de Najdra se encuentra encaramado en un acantilado escarpado con vistas a la vasta extensión del mar Mediterráneo. Este templo, que tiene aproximadamente la misma edad que su vecino, sigue estando igualmente envuelto en misterio. Si bien la evidencia sugiere que también era un lugar para rituales de fertilidad, el verdadero propósito de Najdra aún se debate. Número 7. Tartessos, España. En el siglo V o VI a.C., una poderosa civilización prosperó en el suroeste de España. Conocida como Tartessos, era una tierra de gran riqueza e influencia, rivalizando con las poderosas culturas mediterráneas de su tiempo. Tartessos era especialmente famosa por su habilidad para la construcción de barcos y la metalistería, creando impresionantes piezas de oro, plata, cobre y bronce. Sin embargo, a pesar de su gloria, Tartessos desapareció misteriosamente de la historia. Algunos teólogos vincularon Tartessos con Tarsis, un lugar mencionado en la Biblia. Conocida por sus riquezas en oro, plata y otros metales, se decía que Tarsis comerciaba a lo largo y ancho, llegando incluso a la corte del rey Salomón. ¿Podrían ser Tartessos y Tarsis la misma ciudad? Las fuentes griegas antiguas también hablan de Tartessos. El geógrafo Estrabón la describió como una ciudad próspera con una población muy educada, ingenieros expertos y una rica cultura literaria. El historiador Heródoto la retrató como un reino rico, gobernado por un rey llamado Argantonios. Según él, Tartessos se encontraba más allá de las columnas de Hércules, lo que ahora llamamos el Estrecho de Gibraltar. Argantonios fue uno de los varios reyes vinculados a Tartessos. Otros, como Gerión, Nora y Gárgora, también son mencionados en textos antiguos. Estos gobernantes supervisaron los avances en la agricultura y el comercio, especialmente con los griegos. La fama de Tartessos por sus abundantes metales fue señalada por otros eruditos, como Éforo, quien afirmó que estaba a solo dos días de viaje de las columnas de Hércules. Más tarde, el erudito griego Pausanias identificó Tartessos como un río, posiblemente el Guadalquivir, en la actual Andalucía. Número 6. El Caribe Cubano. Bajo las aguas azules del Caribe, misterios tan antiguos como el tiempo mismo esperan ser descubiertos. Frente a las costas de Cuba, extrañas formaciones submarinas han despertado la imaginación de investigadores y narradores por igual. En el año 2000, un equipo canadiense que utilizó tecnología avanzada de sonar hizo un descubrimiento sorprendente. Muy por debajo de las olas frente a la costa cubana, detectaron lo que parecía ser una enorme y antigua ciudad, ahora sumergida a más de 2.000 pies bajo el mar. Las estructuras que encontraron estaban dispuestas en un patrón similar a una cuadrícula, similar al diseño de un centro urbano olvidado. Expediciones posteriores en 2.000, unos revelaron más detalles, incluidos grandes bloques de piedra, algunos apilados uno sobre el otro, y otros formando formas piramidales. Este increíble hallazgo dio lugar a muchas especulaciones y teorías. Al misterio se suman las historias y leyendas transmitidas por las culturas indígenas del Caribe. Estos relatos hablan de tierras perdidas y de ciudades antiguas que ahora se han tragado el mar. Incluso hay mapas históricos que muestran islas en el Caribe que ya no existen, lo que sugiere que los cambios en el nivel del mar a lo largo de milenios podrían haber sumergido civilizaciones enteras. A pesar de la fascinante evidencia, se desconoce mucho sobre estas formaciones submarinas. ¿Son formaciones geológicas naturales o las ruinas de un mundo perdido? La posibilidad de que una gran civilización haya quedado enterrada bajo el océano, estimula la imaginación. Aunque algunos expertos recomiendan cautela, citando la necesidad de más estudios. El atractivo de estos misterios submarinos, sigue atrayendo a los curiosos y aventureros, ansiosos por descubrir los secretos que se esconden bajo las brillantes aguas del Caribe. Número 5. La Antártida. Imagínese estar de pie en la silenciosa y gélida extensión de la Antártida, un lugar tan remoto y misterioso que parece el fin del mundo. Pero debajo de este desierto helado, oculto bajo kilómetros de hielo, pueden esconderse secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. ¿Podría ser que este continente helado fuera alguna vez el hogar de una antigua civilización? Algunas pruebas sugieren que esto podría ser cierto. Los científicos y exploradores llevan mucho tiempo fascinados por el pasado de la Antártida. Utilizando herramientas avanzadas como imágenes satelitales, radares de penetración terrestre y perforaciones de núcleos, han descubierto algo increíble. La Antártida no siempre fue un páramo helado. Hace millones de años, era una tierra verde y exuberante llena de vida. Se han encontrado fósiles de plantas, animales e incluso dinosaurios, lo que demuestra que esta tierra ahora helada fue una vez cálida y próspera. Pero la historia no termina ahí. Algunos investigadores creen que podría haber existido una civilización en la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo. El mapa de Piri Reis, un antiguo mapa dibujado en 1513, muestra partes de la Antártida sin hielo. Esto ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que haya existido una civilización allí, antes de que el hielo tomara el control. ¿Podrían haber dibujado este mapa? Para aumentar este misterio, la evidencia geológica sugiere que el desplazamiento de los continentes de la Tierra podría haber colocado a la Antártida donde está hoy. Si esta teoría es correcta, la Antártida podría haber estado mucho más cerca del Ecuador, con un clima adecuado para la vida humana. Hay pistas aún más intrigantes. Número 4. Carretera Bahamas. Justo frente a la costa de Vimini, en las Bahamas, una curiosa formación de grandes piedras planas se encuentra bajo las olas, provocando un debate y una fascinación interminables. Este misterioso lugar, conocido como la Carretera de Vimini, ha captado la atención de investigadores, buceadores y soñadores por igual. ¿Podrían ser estas piedras los restos de una antigua carretera o muralla construida por una civilización perdida hace mucho tiempo? Los orígenes de la Carretera de Vimini están envueltos en misterio. Las piedras están dispuestas en un patrón que parece demasiado preciso para ser natural, lo que lleva a muchos a preguntarse si podrían ser los restos de la legendaria Atlántida. Esta idea no carece de precedentes. El famoso psíquico Edgar Cayce, conocido por sus extraordinarias predicciones, afirmó una vez que la Atlántida se encontraría cerca de Vimini. Describió la Atlántida como una civilización muy avanzada, que tuvo un final catastrófico, hundiéndose bajo el océano hace miles de años. ¿Podría ser la Carretera de Vimini la primera evidencia tangible de este mundo perdido? Para reforzar esta teoría, los estudios arqueológicos han revelado que la región que rodea Vimini muestra signos de actividad humana, que datan de hace entre 11.000 y 12.000 años, justo en la época en que se cree que existió la Atlántida. Esta cronología coincide con el final de la última edad de hielo, un periodo de importante cambio climático y aumento del nivel del mar que podría haber sumergido ciudades costeras enteras. La intriga no termina con las piedras en sí. Las leyendas locales hablan de una tierra hundida en la zona, lo que alimenta aún más la especulación de que algo extraordinario se esconde bajo el océano. En 2003, miembros de la Asociación para la Investigación y la Ilustración, una organización dedicada a explorar las lecturas de Casey, realizaron búsquedas aéreas cerca de la isla Andros en las Bahamas. Sus hallazgos fueron notables. Una enorme plataforma de piedras rectangulares y cuadradas que se extiende por varios cientos de metros, que posiblemente data de la misma época que la carretera de Vimini. Estos descubrimientos han provocado búsquedas en curso y debates apasionados. Algunos creen que las piedras son formaciones naturales moldeadas por procesos geológicos, mientras que otros están convencidos de que son obra de una civilización antigua y avanzada. Número 3. El Mar Negro. En las profundidades del Mar Negro, un descubrimiento asombroso está transformando nuestra percepción de las civilizaciones antiguas. Los arqueólogos han sacado a la luz los vestigios de un asentamiento prehistórico sumergido, ofreciéndonos una ventana única a un mundo que el tiempo había borrado. Este antiguo enclave, con una antigüedad estimada de seis milenios, fue en su día una comunidad floreciente, antes de que un cataclismo acuático alterara para siempre el paisaje de la región. Las investigaciones han revelado que hace aproximadamente 5.000 años, el nivel del Mar Negro se encontraba 5 metros por debajo de su altura actual. Este incremento dramático en el volumen de agua, que se produjo alrededor del año 3000 a.C., podría haber engullido urbes enteras bajo sus aguas. La evidencia sugiere que una inmensa afluencia de agua salada inundó lo que anteriormente era un vasto lago de agua dulce, un evento que resuena con las narraciones míticas sobre la destrucción de la Atlántida. Entre los vestigios recuperados de este asentamiento submarino, localizado en las proximidades del río Ropotama en Bulgaria, se encuentran fragmentos de pilotes de madera que antaño servían como soporte para las viviendas. Estas estructuras ancestrales, aún perceptibles bajo las aguas, nos brindan una instantánea extraordinaria de la vida cotidiana durante el período calcolítico. El yacimiento constituye un verdadero tesoro de evidencia histórica, revelando el sofisticado desarrollo cultural alcanzado por los habitantes de la región antes del gran diluvio. Este hallazgo no sólo representa un descubrimiento arqueológico fascinante, sino que también se erige como una pieza fundamental en el complejo rompecabezas de la historia humana antigua y los cambios medioambientales que la han moldeado a lo largo de los milenios. La preservación excepcional de los artefactos bajo el agua nos permite reconstruir con mayor precisión los modos de vida, las tecnologías y las prácticas culturales de nuestros ancestros, arrojando luz sobre un capítulo crucial de nuestra evolución como especie. Además, este descubrimiento plantea intrigantes preguntas sobre cómo las comunidades humanas han respondido históricamente a los cambios climáticos drásticos, ofreciendo posibles lecciones para nuestro presente y futuro en un mundo de creciente inestabilidad ambiental. Número 2. Alto Brasil. Irlanda. Alto Brasil. Una isla legendaria que ha cautivado la imaginación durante siglos con su misterio elusivo. Ubicado aproximadamente a 200 millas de la costa oeste de Irlanda en el Atlántico Norte, Alto Brasil aparece en mapas que datan de principios de 1325. Estos mapas a menudo lo representan como una isla aproximadamente circular, a veces dividida por un canal. Las leyendas sobre el Alto Brasil se alinean estrechamente con los antiguos mitos irlandeses y la historia de la Atlántida. Ambos se describen como civilizaciones avanzadas perdidas en el mar. El folclore irlandés habla de una tierra brumosa donde residían dioses y monjes sabios. Similar a la descripción de Platón de la Atlántida como una tierra poderosa y sofisticada tragada por el océano. Los descubrimientos arqueológicos en Irlanda, incluidas las estructuras megalíticas de ingeniería prehistórica avanzada, dan pistas sobre una cultura que alguna vez fue sofisticada en la región. Esta evidencia respalda las teorías de que el Alto Brasil podría haber sido un lugar real, con una civilización antigua que desapareció hace mucho tiempo. Los relatos de testigos oculares alimentan aún más el misticismo de la isla. En 1480, John J. Juniore partió de Bristol, Inglaterra, en busca del Alto Brasil, pero regresó sin éxito. Expediciones similares en los años siguientes tampoco lograron localizar la isla. La niebla persistente que rodeaba el Alto Brasil parecía protegerla del descubrimiento. En 1674, el capitán escocés John Nisbet informó haber visto High Brasil y afirmó haber encontrado a un anciano sabio, quien supuestamente le dio plata y oro, aunque se sospecha que este relato es una invención literaria. Otras expediciones, incluida una del capitán Alexander Johnson, también afirman haber visto la isla antes de que aparentemente desapareciera. Investigaciones recientes que utilizan tecnología satelital y mapas históricos. Apuntan al banco de Puercoespines, una masa de tierra sumergida descubierta en 1862, como una posible ubicación para el Alto Brasil. Los datos batimétricos revelan una zona de terreno elevado. Eso coincide con las descripciones de la isla perdida. Esta tierra sumergida puede ser lo que queda del Alto Brasil. Posiblemente se hundió debido a la actividad tectónica o al aumento del nivel del mar. A pesar del escepticismo de algunos historiadores que descartan el Alto Brasil como un error cartográfico, la aparición constante de la isla en los mapas históricos, combinado con mitos antiguos e imágenes satelitales modernas, sugiere que su historia podría ser más que una mera leyenda. El Alto Brasil sigue siendo un misterio fascinante, a la espera de más investigaciones y descubrimientos. Número 1. Tiwanaku, Bolivia. Imagínese un mundo perdido en lo alto de los Andes, donde las piedras antiguas susurran secretos de una gran civilización. Este lugar es Tiwanaku, una misteriosa ciudad en Bolivia, enclavada a 80 km de La Paz, cerca del lago Titicaca. Alguna vez fue una metrópolis próspera a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tiwanaku fue el centro de una poderosa civilización, mucho antes de que existiera el imperio Inca. Lo que hace que Tiwanaku sea realmente fascinante son sus ruinas, que dan pistas de una sociedad con habilidades y conocimientos notables. El sitio presenta enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 100 toneladas, perfectamente tallados y ensamblados sin ruedas ni herramientas modernas. Los métodos de construcción utilizados para transportar y dar forma a estas piedras siguen siendo un misterio. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores lograr tal precisión? Los arqueólogos de todo el mundo se han maravillado con la construcción de Tiwanaku. La alineación del sitio con las estrellas y los planetas sugiere un conocimiento avanzado de la astronomía. Tomemos como ejemplo el templo de Kalasasaya. Durante el equinoccio de primavera, el sol se pone perfectamente entre los pilares centrales de la pared principal del templo. En cambio, durante los solsticios de invierno y verano, se alinea con los pilares izquierdo y derecho. Esta alineación celestial implica que los arquitectos de Tiwanaku tenían un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos y usaban las piedras para marcar épocas significativas del año. El misterio no termina ahí. Tiwanaku desapareció repentinamente en el siglo XI, dejando atrás una serie de preguntas sin respuesta. Cuando los españoles llegaron en el siglo XV, se encontraron con los incas, pero no encontraron rastros del pueblo taiwanaku. ¿Por qué esta sociedad avanzada desapareció tan abruptamente? Lo que es aún más intrigante es que las ruinas de Taiwanaku comparten algunas similitudes con las descripciones de Platón de la legendaria Atlántida. Ambas representan civilizaciones avanzadas con ingeniería compleja y conocimiento astronómico. Nos vemos en el próximo video.